Mi esposa Yari Mínimo, Máximo y Gómez ¿Cómo tú pudiste abandonar si yo te daba siempre lo mejor de mí? Ahora tú me empieces a buscar cuando yo no me queda por ti, por ti Discúlpame, discúlpame, que yo no quiero nada contigo Tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor Discúrbame, discúrbame, toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo y nunca vuelva por favor El único cantante soy yo Ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste Perdido en la diviabla, llorando por tu ausencia Como tú pudiste abandonar Si yo te daba siempre lo mejor de mí Ahora tú te atreves a buscar Discúrbame, discúrbame Discúrbame, discúrbame Yari Ay, yo Yari, Yari, Yari Oh, qué fue Ay, hombre Mambo Alguien que me detenga Llegó el capitán Anda 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 ¡Suscríbete al canal!